Terminar una relación no es sencillo, no es fácil, sobre todo porque existe cariño, existe nostalgia, existe el deseo posible de arreglar las cosas. A veces las relaciones terminan tan mal que lamentablemente seguimos en esa búsqueda constante de la otra persona. Lo único que genera es que este ciclo nunca se cierre y se mantenga abierto por los siglos de los siglos. Amén. Por eso el día de hoy quiero explicarte una estrategia bastante importante que se llama el contacto cero. Lo primero que vamos a conocer es qué es un contacto cero y un contacto cero es no interactuar con la otra persona, no buscar a la otra persona y no enviar o mantener indirectas con la otra persona. ¿Por qué se decide hacer esto? Hay relaciones que son muy complicadas y que al momento de terminar se vende esa idea de es que nos vamos a extrañar mucho. ¿Y qué te parece si mejor somos amigos? ¿Qué te parece si tratamos de llevarnos como nos llevábamos antes al inicio de la relación? Y esa es una vil mentira. La intención de la otra persona y muy probablemente también mi intención es que sigamos en ese contacto, que baje nuestros conflictos y nuestros problemas y entonces volver a estar juntos. Ojo, que baje nuestros conflictos y nuestros problemas no significa que esos conflictos o esos problemas se solucionen. Significa única y exclusivamente que la intensidad del problema ya no sea tan fuerte y que podamos regresar a la situación. Lamentablemente esas situaciones se van a volver a presentar una y otra vez. Es el típico que todos escuchamos de, hey, por favor, vamos a seguir en contacto, yo quiero estar contigo, yo quiero saber de ti, me importas muchísimo, yo quiero saber que estás bien, ¿no? Y la verdad es una idea absurda porque si estuvieras mal, yo creo que todos nos daríamos cuenta. Las noticias malas corren muy rápido, así que si algo te pasara, todos sabríamos que te pasó. Y si algo malo te pasara, por más mínimo que esto fuera, ¿qué voy a hacer yo si soy tu expareja? No voy a ir a tu casa, no te voy a llevar al hospital, no nada de ese tipo de cosas. La idea del contacto cero es generar que estas tres interacciones no existan. No te voy a buscar por redes sociales, no voy a abrir mi información ni para ti, ni para mí, ni para nadie. O sea, no voy a estar viendo qué es lo que tú estás publicando. No voy a estar quedándome contigo de ver, ¿sí? Y sobre todo no voy a mandar indirectas por ahí, ni con tus amigos, ni con tu familia, ni con nadie. ¿Por qué? Porque la idea es terminar ese contacto. ¿Con qué intención o cuáles son los beneficios que genera un contacto cero? El primero de ellos, bajar la cantidad de estímulos. La mayoría de nosotros, lo que nos genera mucho dolor es que seguimos viendo a la otra persona y ya sea que hoy, no sé, lloró, ya sea que hoy dijo, ¿te acuerdas la vez que corrimos por el parque y los dos estábamos agarrados de la mano? Así me vi siempre, ¿sí? Y eso modifique la forma en la cual yo estoy pensando sobre mi decisión. Porque a lo mejor mi decisión es ya no continuar. ¿Por qué no continúo? Porque ya hubo tres infidelidades en la relación y llevamos tres meses, ¿no? Y entonces, tú me dices, bueno, ¿sabes qué? Quiero verte, quiero que nos veamos, quiero que sea una despedida. Y, bueno, ok, está bien, voy a esa despedida. Y en esa despedida tú me dices, es que yo me equivoqué y fíjate que tengo un problema, me di cuenta de que hay algo que está mal en mí, pero lo voy a cambiar, voy a echarle ganas y voy a ser una nueva persona porque quiero estar contigo. Y tú, porque obviamente si quieres a la otra persona, no sé por qué, pero la quieres. Si quieres a la otra persona, decides regresar por las promesas que te vende. Esa cantidad de estímulos que generan que tú quieras estar ahí. Aún así, por ejemplo, hay estímulos que no son directos, que no se hablan, pero entonces yo ya estoy viendo en sus redes sociales que empezó a salir con alguien más. O que está escribiendo cuestiones o cositas de amor. Y entonces tú te preguntas, ¿será para mí? ¿Será para la otra persona? ¿Estará saliendo con alguien más? ¿Es que con alguien más iba a ser feliz y yo no voy a ser feliz? ¿Y yo por qué no estoy saliendo con alguien más? Y toda esa cantidad de estímulos lo que genera es que este proceso de cierre no se realice precisamente porque la otra persona mentalmente sigue atormentándome o yo me sigo atormentando con la otra persona mentalmente, lo cual no me permite generar un cierre. Por eso, bajar los estímulos, bajar la cantidad de estímulos te va a permitir que tú te centres y te concentres en tu aquí y en tu ahora. Que el día de hoy lo más importante seas tú que te levantes y te pongas a hacer lo que tú quieres hacer sin la necesidad de estar revisando qué es lo que la otra persona hizo, sin la necesidad de estar revisando qué es lo que la otra persona pone, sin la necesidad de no me mandó, no me mandó mensaje, no está conmigo, me quiere, no me quiere, está o no está. Lo importante cuando termina una relación es que tú te centres en ti porque si tú terminas una relación centrándote en el otro, es mucho más probable o que vuelvas o que conviertas esta situación de dolor, porque obviamente terminar una relación provoca dolor, lo conviertas en un sufrimiento. Y hay personas que se pueden llevar años en este sufrimiento porque constantemente están observando qué hizo el otro, porque el otro ya se casó, porque el otro ya tiene hijos, porque el otro consiguió esto, porque el otro hizo lo demás. Y entonces en ese otro, 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 otro yo termino generando una permanencia involuntaria de la otra persona mentalmente en mi vida y me impide eso precisamente, el cerrar el ciclo con esa persona. De igual forma, lo que nos va a ayudar muchísimo este contacto cero es a fortalecer nuestra autoestima. Porque si yo estoy en este momento enfocado en mí, en mis cosas, en lo que a mí me gusta, en volver a trabajar en mis redes de apoyo, volver a conectarme con mis amigos, volverme a conectar con mi familia, si antes iba a la iglesia, pues regresar a ir a la iglesia, si antes hacía esto, lo otro, lo otro, volverme a conectar con lo que yo soy, eso va a ayudar muchísimo a que mi autoestima se fortalezca. De tal forma que si el día de mañana se presenta una situación, porque el muchacho o la muchacha vino y me busqué, me buscó. Yo, con mi autoestima fortalecida, bien claro de las cosas que quiero y de lo que no quiero, por más que vengas y me cuenten la historia de tú y yo juntos, porque me imaginé teniendo hijos y siendo viejitos y muriendo uno al lado del otro, como los viejitos del Titanic. Mi autoestima me va a dictar de, sí, güey, o sea, suena muy bonito, pero no tienes una idea de cómo generarlo. No hay un plan, solamente hay un deseo de querer estar conmigo, pero no hay un plan bien específico sobre qué es lo que va a suceder y cómo se van a hacer esos cambios. Ni siquiera está trabajando la otra persona en ese tipo de situaciones. O bien, si la otra persona regresa, vamos a ponerlo, y realmente tiene un plan y realmente se dio cuenta de los errores y realmente está trabajando sobre esas situaciones para modificarlas, yo podré dejar de lado mis emociones y mis sentimientos para ver esta situación con una mayor razón, lo cual me pueda dar la oportunidad de tomar una decisión al respecto. Habrá personas que sí, ¿cierto? decidan volver porque ven otra circunstancia diferente a la que terminaron. O bien, habrá personas que sostengan su decisión de no continuar porque a lo mejor sí, ya hiciste todos los cambios que a lo mejor en algún momento a mí me hubiera gustado ver, sin embargo, ya no es mi momento. Ya no estoy ahí. Mi emoción, mis gustos, lo que yo quiero de mi vida, ya no es lo mismo que hace cuatro, cinco, seis meses, un año. Por ende, el hecho de que tú vuelvas se agradece, la verdad, se agradece. Sin embargo, yo estoy en otra posición y pues no aceptaría la propuesta que tú me estás haciendo. Por eso es importante este contacto cero. ¿Habrá algún tipo de relación que a lo mejor no necesite este contacto cero? ¿Qué tipo de relaciones? Relaciones en las cuales los dos han visto y los dos decidieron, a lo mejor no al mismo tiempo, pero decidieron no continuar porque se dieron cuenta de que la relación ya estaba muy emproblemada y entonces yo respeto el hecho de que tú te vayas y tú respetas el hecho de que yo no esté y no tenemos contacto, no tenemos comunicación y la comunicación que llegamos a tener es una comunicación respetuosa para recordarte que tenemos este tema de los pagos, ¿no? O para recordarte que hay una deuda que tengo y con todo gusto déjame te lo pago. Con el tema que hay alguna situación pendiente que podemos sentarnos a hablar y punto, ¿sí? En ese tipo de casos no es necesario hacer un contacto cero puesto que hay una oportunidad y una posibilidad de entender que realmente terminó nuestra relación y cada quien hace lo suyo. Si bien es cierto, no me voy a meter a ver las redes sociales de la otra persona puesto que ya es otra persona, ya es harina de otro costal, entonces yo continúo con mi vida, esta persona continúa con la suya. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando este contacto cero sí es necesario, pero hay hijos? Pues el contacto cero se mantiene en cuanto a lo que yo soy, en cuanto a lo que nosotros fuimos, pero se mantiene la comunicación abierta por las cuestiones de los hijos, única y exclusivamente por las cuestiones de los hijos. Si tú me marcas o me mandas un mensaje, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien. Oye, los niños necesitan esto, oye, los niños no se van a salir de vacaciones, oye, los niños. Eso está bien, pero si te marco o te mando un mensaje para decirte cómo estás y ya supe que estás saliendo con un güey, o esa vieja no sé qué, bla, 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 ahí es donde hacemos ese contacto cero y decimos, ¿sabes qué? Lo único con lo que vamos a estar platicando es sobre los niños. Nuestras vidas personales quedan completamente fuera de esta situación. Pudiera ser, a lo mejor sí, a la recomendación de no me gustaría que mis hijos convivieran en este momento con, ah, sí, claro, no te preocupes, primero que esté estable la relación con esta persona y cuando esta relación esté estable, yo te comunicaré que empezaremos a tener un contacto porque obviamente eso va a generar un cambio también en los niños. Ese tipo de situaciones sí podemos ponernos de acuerdo, pero de que si me gusta, si me agrada, si es bueno o no es bueno para ti, eso ya es una situación de la otra persona, no es una situación mía. Te recuerdo la importancia de esta estrategia, en dónde sí se puede usar, en dónde no es necesario usarla y, sobre todo, desmentir esta idea de nuestros amigos coach de vida y de nuestros amigos gurús de las relaciones y el amor, que el contacto cero funciona para atraer a tu pareja. Esa es una vil pendejada, y disculpa que lo diga así, pero lo tenía que decir. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo un contacto cero para desaparecerme de tu vida y que tú te des cuenta de cuánto me necesitas, entonces estoy haciendo un chantaje emocional para que regreses conmigo. Y muy probablemente lo que yo estoy provocando y ocasionando es que cada vez que haya un conflicto, yo me desaparezca para que entonces tú vengas a buscarme. Un contacto cero nunca va a ser el hecho de yo cierro la puerta con la intención de que tú vengas y toques. Un contacto cero es yo cierro la puerta para poder enfocarme en mí, en mis cosas, en continuar con mi vida. No es un cierro la puerta, a ver si me toca y déjame grito y déjame canto para que la otra persona sepa que estoy aquí y todo lo mucho que me necesita y nunca he estado conmigo y para que vea que me perdió. No, ese no es un contacto cero. Eso es un chantaje emocional que estoy buscando hacer para que la otra persona esté conmigo. Y si así lo hago, voy a acostumbrar a la otra persona a que única y exclusivamente cuando me alejo me busca y me estoy acostumbrando yo a que tengo que esconderme para que la gente me busque. Lo cual suena muy patético y no es algo que sería bueno generar. Así que mi invitación es si tú vas a ser un contacto cero es porque vas a continuar con tu vida. Si lo que tú quieres es mejorar tu relación, entonces es un muy buen momento para hablar con tu pareja, para ver cuáles son las cosas y los errores que se están tomando para que tú inicies un proceso terapéutico y te des cuenta de si realmente vale la pena mejorar situaciones en la relación para ver si realmente es la persona con la cual sería bueno estar o que vayan juntos a terapia para solucionar ese tipo de conflictos, pero no hagan el contacto cero para que la otra persona me extrañe y me busque. Por favor, ¿estamos? Entonces, si quieres conocer más acerca de cerrar el ciclo, si se te dificulta, yo diseñé un taller llamado Literalmente Cerrando Ciclos en el cual paso a paso vamos trabajando en la forma en la cual tú vas a dejar de estar en ese vínculo con la otra persona, tomando la importancia en ti, en tus cosas, en tus planes, en tu equilibrio personal para poder cerrar esa relación y continuar con tu vida. Si quieres ser parte, recuerda que durante todo este periodo estamos teniendo un 85% de descuento en cada uno de los talleres. Así que si quieres ser parte de este o cualquiera de los demás talleres, te recuerdo www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea. Ahí puedes encontrar toda la información de los talleres y recuerda en el carrito de compras poner el cupón ENTERAPIA para que obtengas ese 85% de descuento. Para mí es un gusto, un placer poder compartir con todos ustedes y recuerden que todos los días tenemos información valiosa para tu crecimiento personal.